Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, este... Acaba de llegar mi encomienda que he hecho el pedido por Aliexpress Acaba de llegar, eh... Unos segunditos y ya lo voy a estar abriendo, así que... Quédense Bien chicos, ya estoy acá Como verán, el pedido ya me llegó La verdad que yo tuve que ir a la misma agencia para recogerlo No pude esperar a que el mismo cartero venga a dejármelo acá en la casa porque desconfío mucho Uno, que lo puede robar al cartero y puedo perder mi pedido Otro, que el mismo cartero se lo puede robar, ¿no? Así que preferí yo misma ir a la agencia Me ha llegado un mensaje de la página de Aliexpress Ahí lo he comprado De que ya mi pedido ya estaba acá Vino por ser post Así que mejor... Preferí yo ir allá antes de estar esperando Bueno, ya está acá, ya está en mi mano Así que voy a proceder a abrirlo Bien, este... A ver, se ve bien Ah, eso es feo Disculpen por la facha, pero lo recién acabo de llegar Ahora sé un solo de mierda y estoy sudando demasiado A ver, se vebo la forma Y me voy a quedar ahí No, no, no No No, no 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 Ya creo que ahí disimulo un poco que estoy despeinada Me borro para cuidar la piel Bien, para no ser tan larga voy a abrirlo ahora Tengo un cuchillo Me he comprado un vestido por la página de AliExpress Es un vestido de color negro Que la verdad espero que me haya llegado en buenas condiciones Ya que estoy a escasa de vestido Y en AliExpress la verdad que hay muy buenos precios Precios incómodos No tienen la menor idea de esa satisfacción que una persona siente Cuando lo va a abrir, cuando va a abrir algo que se ha comprado Que es nuevo Entonces es como que cada vez que sale Es como que lo disfruto Me exito, me exito Entonces Ay que bonito Ya bueno Entonces va para allá Puchila Entonces Bueno la verdad no me puedo quejar Puedo ver que el vestido me ha llegado en muy buenas condiciones Puedo ver Ahorita lo voy a revisar Que rico se siente cuando acabas de comprar algo y ya lo tienes en tu plan de avión Como pueden ver Este es el vestido que me he comprado Entonces Parece que me ha llegado muy bien Voy a revisar los detalles La verdad que todo perfecto No hay ninguna mancha La tela es la gruesa Parece que si es de calidad Está la marca Este J Y S No sé si se lo quieren comprar Yo sé que ahora no parezco femenina Pero Cuando estoy en mi casa La verdad es que parezco hombre Y si hay chicas que quieren comprarse este vestido Les recomiendo Vamos a ver donde lo bote Acá está Un rato A ver El vendedor El nombre del vendedor es Chino Es un proveedor chino Es un vendedor chino Su nombre es Pan Yu Ku Luo Pushi Puyi Puyi Y ya pues invítenme a una fiesta Como para poder utilizarlo ¿No? Bueno eso hacía todo La verdad es que Tenía mucho miedo de salir estafada Muchas personas salen estafadas Comprando Ropa Celulares Electrodomésticos A mi me llegó bien Hasta luego Siéntese confiados de Comprar en Aliexpress Al menos a mi me llegó En muy buenas condiciones Y Hasta otro video Chao